El tiempo está saliendo, Mr. Scamander Fantastic Beasts and Where to Find Them Fantastic Beasts and Where to Find Them es una nueva película en la saga de Harry Potter que en este momento debería dejar de llamarse la saga de Harry Potter ya que Harry Potter no está en esta película y no va a estar en muchas otras De cualquier manera, esta película nos trae de vuelta al mundo mágico de hechiceros y brujas que fue creado por J.K. Rowling, que también escribe el guión para esta película Además de ser escrita por la autora de los libros originales, Fantastic Beasts está dirigida por David Yates que no dirigió una ni dos sino cuatro de las películas de Harry Potter Así que puedo decir tranquilamente que si te gustaron las películas de Harry Potter lo más probable es que te vaya a gustar esta película Pero me estoy adelantando, volvamos al principio La película está protagonizada por Eddie Redmayne, Catherine Watterson, Dan Fogler, Alison Sudow, Ezra Miller y Colin Farrell Y esta película está enfocada en un hechicero llamado Newt Scamander que llega a Nueva York con una maleta llena de criaturas mágicas En un momento confunde sus maletas con un Muggle o un Nomad, como los llaman aquí en América y este abre la maleta liberando las criaturas Y ahora el señor Scamander y su nuevo grupo de amigos tienen que ir y recuperar a todas las criaturas Creo que esta película tenía muchas cosas por las cuales estar muy emocionado pero también tenía algunas cosas por las cuales estar algo preocupado Definitivamente me interesaba regresar a este mundo ya que es un mundo mágico bastante genial y la mitología es bastante rica pero gran parte de lo que hace a las películas de Harry Potter tan buenas son los personajes No es solo la mitología Es el hecho de que por muchos años hemos logrado tener una conexión con estos personajes y estos personajes no aparecen en esta nueva película Además si bien J.K. Rowling es la creadora del universo no estaba muy seguro de si estaba emocionado por tenerla como guionista ya que el hecho de que seas muy buena escribiendo una novela no significa que vayas a ser igual de buena al escribir un guión Son medios diferentes, es algo completamente distinto Y aún así creo que J.K. Rowling hace un fantástico trabajo con este guión Y como dije, si te gustaron las películas de Harry Potter creo que te va a gustar esta película porque es en realidad bastante buena Como dije, el guión es genial Me gusta como está estructurada la historia Antes de ver esta película ya sabía que habían anunciado que iban a haber por lo menos 4 secuelas Y estaba algo preocupado porque pensé que había la posibilidad de que esta película fuera solamente construcción para las próximas películas Pero no lo es, es simplemente una buena película con un inicio, un desarrollo y un final Si hay algunas cosas que me imagino que van a ser mejor exploradas en las secuelas Pero no necesitas esas secuelas para disfrutar de esta película Como digo, no se siente como una construcción Y ese es un problema que algunas películas de Harry Potter han tenido A pesar de que me gusta mucho Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Ambas películas se sienten como construcción para las próximas películas Y creo que ese es un problema que esta película no tiene Así que la historia es simple y está muy bien estructurada Ahora hablemos de algo que es igual de importante Los personajes Debo decirlo, si estos son los personajes que vamos a ver por el resto de la saga Estoy feliz con eso Creo que son muy buenos personajes Todos son agradables, carismáticos, relativamente profundos Todos son buenos personajes Y han dejado una buena primera impresión en mí Creo que el personaje de Newt Scamander va a dividir a algunas personas Creo que si te cae bien el actor que lo interpreta, Eddie Redmayne Lo más probable es que te vaya a caer bien su personaje Pero si el actor no te gusta tanto Posiblemente el personaje no te importe mucho Yo personalmente creo que Eddie Redmayne es un muy buen actor Y creo que Newt Scamander es un muy buen personaje Claro que le estoy dando unos cuantos puntos más Ya que cuando el señor Scamander estaba en Hogwarts Su casa era Hufflepuff Igual que la mía Si, mi casa de Hogwarts es Hufflepuff Y estoy orgulloso de eso Porque Hufflepuff es genial De cualquier manera los otros personajes también son bastante buenos En especial el personaje de Dan Fogler Que es posiblemente el mejor personaje de la película Es divertido, es agradable y su actuación es realmente buena Los efectos son bastante buenos Hay algunos momentos en los cuales la animación en las criaturas no es la mejor Pero la mayoría del tiempo los efectos especiales se ven verdaderamente bien Así que en resumen Fantastic Beasts and Where to Find Them Es una muy buena forma de ingresar nuevamente a este mágico mundo Tiene una historia simple pero muy buena Fantásticos personajes, buenas actuaciones y efectos especiales que son bastante geniales la mayoría del tiempo Los únicos problemas que tendría con la película es que como dije en algunos momentos La animación no es la mejor Creo que hay algunas partes de la historia Especialmente en el tercer acto Que pudieron ser mejor manejadas Pero después de esto realmente disfrute esta película ¿Es mejor que las películas de Harry Potter? Bueno, ¿es mejor que algunas películas de Harry Potter? No, ¿saben qué? Es mejor que muchas películas de Harry Potter Pondría esta entre las mejores películas de la saga Las únicas películas que creo que son mejores que esta Son las Reliquias de la Muerte Parte 2 El Cáliz del Fuego Y la Orden del Fénix Al menos esa es mi opinión Pero quiero saber que piensan ustedes Así que díganme ¿Cuál es su película favorita de la saga de Harry Potter? La que sea me lo pueden decir en los comentarios Con esto dicho Soy Dejan y Ken Nos vemos a la próxima